Muy buenos amigos, bienvenidos a Occidental Image y hoy, a petición de uno de los accionistas del canal, vamos a reseñar esta película americana del año 2005 llamada Stay, también conocida por su título en España, Tránsito, o el título que tiene en Hispanoamérica que es El Umbral, aunque su traducción literal sería como Quédate o Quedarse, pero bueno, las traducciones que le dieron en ambos lados, para variar, aunque divergen mucho del original, están bien, todas representan en esencia lo importante de la película y bueno, una película hecha justo en el Ecuador de los 2000 y que es una película hija de su tiempo y como tantas de aquellos años, una película que fue ciertamente ignorada, que ha sido ciertamente olvidada y ciertamente infravalorada, simplemente por eso, por haber salido cuando salió después de la década de los 90 y bueno, como todas las películas de aquel momento, haber sido juzgadas muy duramente. Hoy en día, siendo mucho de ellas revalorizadas, a tenor no sólo de el paso de los años, sino de la mala situación en la que nos encontramos en el tema de la cinematografía, especialmente si miramos los productos que vienen del mismo sitio que estas del cine occidental, del cine de Estados Unidos. Y me imagino que la persona que me ha pedido la reseña de esta película la habrá hecho precisamente por eso, porque es una película que merece ser conocida por más gente, que merece ser recordada y que merece ser valorada, ya que el tiempo no la ha dejado en muy buen sitio. Y bueno, lo más llamativo de esta película, antes de empezar, es mirar el gran número de personas talentosas que han estado detrás de ella. Para empezar, es una película de Mark Foster, un director que... Bueno, es un director que en la década de los 2000 hizo trabajos muy buenos y en la década pasada del 2010 mandó su carrera a la mierda, ¿no? O sea, empezó con la película Monstersville 2001, ganadora del Oscar, muy buena película, muy triste, pero muy bonita, con Hill Berry, que ganó el Oscar por aquella película, con Heath Ledger, que hace un papel muy pequeño, pero muy bueno. Ahí se nota la buena labor de este director para dirigir actores. Y hizo también, pues, la de Descubriendo Nunca Jamás, muy buena. Hizo aquella también de Cometas en el Cielo, del Afganistán Talibán. Y bueno, para aquí y para allá, buenas películas, hasta que llegó la de Buckley. Ya hubo una especie de preámbulo en el 2008 que hizo, la de Quantum of Solace, esa de James Bond, que bueno, yo no conozco James Bond, pero por lo que tengo entendido por los fans, de todas de las de James Bond, de Daniel Craig, fue de las más flojitas. Y ya, entrando en la década siguiente, pues, empezó con aquella del Hombre de Dios o el Soldado de Dios con Gerard Butler. Y ya, para mí, mató su carrera con la nefasta y abominable Guerra Mundial Z. Yo ahí fue cuando ya le perdí el respeto a este hombre y abandoné sus trabajos, pero bueno, últimamente, para aquí y para allá, la última que ha hecho ha sido esta de Tom Hanks, de El Buen Vecino o El Vecino Malo, no sé cómo se llama, ¿no? Otto. Y bueno, pero en sus inicios buen director y esta película es muestra de ello porque fue una película muy atrevida por su parte. O sea, se nota que era un director joven, ambicioso, con ganas de experimentar. Eso se ve en sus primeros trabajos. Nada que ver con la segunda visión de él ya en los 2010, que es entrar en el cine blockbuster de Hollywood, chatarrero de acción y venga billetes y venga billetes por hacer un trabajo nimio y agradecer como un perrito lo que me dicen desde producción, ¿no? Bueno. Luego en el guión de la película tenemos a David Benioff, otro guionista muy talentoso. Este hombre hizo el guión de, según muchos, la mejor película o por lo menos una de las mejores películas de Spike Lee, que es la película La Última Hora, ¿no? 25th Hour, con Edward Norton. Y también en aquella década hizo trabajos muy interesantes, llegando, pues por ejemplo, también a trabajar con Mark Foster aquí, también en la de Cometas en el Cielo. Y pues trabajó en guiones más adelante, como por ejemplo, bueno, también se mandó alguna cagada, la de X-Men Orígenes Wolverine, la primera, que bueno, ya tal. Y bueno, fue uno de los showrunners, ¿no? De los creadores iniciales de Juego de Tronos, cuando empezó la serie, ¿no? Fue uno de los visionarios que inició el proyecto Andar, que lo echó Andar cuando, pues, estaba todo por ver y lo tenía entre comillas todo en contra porque no se había convertido en el fenómeno que fue después. Entonces, bueno, tienes estas dos mentes, jóvenes, talentosas, trabajando juntos, pues te sale una película muy especial. Luego el reparto también llamó mucho la atención. Tenemos a un jovencísimo Ewan McGregor en el papel protagonista, Ryan Gosling, también bastante joven, aunque es verdad que hace un papel para mí un poco forzado, es que nunca he sido muy fan de Ryan Gosling. Desde luego para mí esta no es una de sus mejores interpretaciones, pero bueno, lo hace bien, porque hace de edgy, ¿no? Y tenemos por ahí también a Naomi Watts, y veremos alguna que otra cara conocida, como por ejemplo el grandísimo actor Bob Hoskins por ahí. Ah, y como curiosidad, aparece en un par de escenas, algo, un papel pequeñito, el mismo actor que hace de Héctor Salamanca en Breaking Bad y en Better Call Saul. Llamativo, ¿no? Y bueno, ¿de qué va la película? Bueno, pues es una de esas películas que va de una cosa cuando eres la sinopsis, pero realmente es otra cuando la terminas de ver. ¿Por qué lo digo? Porque es de estas películas de nada es lo que parece, ¿no? Una de estas películas que juega a los giros, una de estas películas psicológicas, tremendamente psicológicas, que coquetea con el surrealismo todo el rato, y que, bueno, pues te puede evocar a películas como yo que sé, esta de DiCaprio, ¿no? De Shutter Island, por ponerte un ejemplo. Aunque prefiero mucho más Shutter Island, ¿no? Y es que en la cinta realmente, esta Stay, bebe muchísimo, pero muchísimo, de el cine de David Lynch. Por lo tanto, claro, uno me diría, entonces, si me gusta David Lynch, ¿debo ver Stay? No, porque obviamente tampoco es que la película llegue al nivel. Se nota que es una imitación de una persona novel que está empezando, que siento tremendo respeto y admiración por un maestro, y está intentando jugar a lo mismo. Eso es lo que se siente Stay. Buena, pero con sus peculiaridades, demostrando, por cierto, lo difícil que es asemejarse al estilo de David Lynch, muy complicado, porque es que la película se parece muchísimo, por ejemplo, a Mulholland Drive, en muchas cosas, ¿vale? Pero digamos que la película va de un psicólogo, ¿vale? Que es Sam, que es el que interpreta a Juan McGregor, que recibe un día a un paciente, que es el que interpreta a Ryan Gosling, que, bueno, ha quemado su coche, ha hecho una cosa extraña, aparentemente sin sentido, y va a estar en tratamiento, no, perdón, no, es un psicólogo psiquiátrico, y, bueno, él va a tratarle, pero para su sorpresa el paciente Ryan Gosling le dice que no, que la ayuda seguramente no va a servir, porque él tiene decidido que el día de su cumpleaños 21 se va a suicidar. Así de claro. Así que la película se convierte un poco como una carrera contra el reloj del terapeuta para intentar salvar la vida de este paciente. Al principio la película es más sutil, pero conforme vaya avanzando os vais a ir dando cuenta de que el ambiente de la película cada vez es menos racional, más surrealista, y, bueno, si eres astuto, y has visto suficiente cine, vas a pillar así lo que es la película, como a los 20-25 minutos. Si eres un poco más lento, quizá tardes más, y si estás en la inopia, pues probablemente incluso termine la película y no caces al completo ni la mitad. Pero, aún así, debo animar a que la veáis, a que le des una oportunidad, que prestéis atención, y que hagáis un poquito un esfuerzo por poner de vuestra parte. Ya digo, tampoco es que la película sea tremendamente exigente, y que te exija un nivel de conocimiento, y de CI... No, no, no. Para nada. En el fondo, de hecho, es súper sencillita, ¿no? Yo creo que el final lo explica todo bastante, lo deja todo bastante claro, con algunos cabos sueltos, debo decir, pero, bueno, son huecos que, pues ya sea por falta de pericia a la hora de redondear y de pulir estas cosas, pues la película deja, o bien son flecos abiertos intencionales que se dejan para que el espectador los rellene, no los acabe de completar de su propia mente, de cosecha propia. Si es cosa de falta de trabajo o intencional, pues siempre queda en el aire, ¿no? Y, bueno, obviamente cualquier director elegirá decir que es lo primero, pero, bueno. Verlo o no verlo, pues en este caso no está tan claro. Yo diría que ha sido, de hecho, un poco de las dos, porque Forster y Benioff estaban más verdes, eran más jóvenes, y aunque, pues, se nota que pusieron ganas y empeño, la película es muy arriesgada, ¿eh? Hay que decirlo, es una película de estas que es difícil vender y publicitar, porque tampoco quiere jugar mucho con la espectacularidad. En el fondo, al final, te acabas dando cuenta que todo es muy sencillito, no tiene nada especialmente trascendental, tampoco es excesivamente reflexiva, no es una película de estas que termina y dice, ¡buah! Me quedo pensando, ¿no? Te va a dejar la cabeza rota, como, pues, a lo mejor sí que te hace Shutter Island, ¿no? Que te hace, te deja mareado diciendo, bueno, me lo creo, no me lo creo, es una mentira dentro de una mentira y es una metamentira, no tanto, es más sencillo que eso. Pero ya digo, tiene que coquetear con lo experimental, con lo indie, sin llegar a serlo, y, bueno, con mucha gente talentosa detrás, joven, ambiciosa, ¿no? Pues, remando en una dirección y haciendo algo, pues, sin dudas, creativo y diferente. Que ya lo he dicho mil veces, no porque algo sea creativo o diferente, tiene por qué ser sinónimo de bueno, pero, bueno, la película, pues, tiene sus virtudes y es interesante. Con todo, un poquito, digamos, torbellinosa, en algunos momentos ya como que el tira y afloja y el mareo, acaba estando de más, te puede llegar a medio cansar, porque yo, o yo por lo menos, es que cacé muy rápido que era y no necesité tanta vuelta y tanta sobreexplicación, es como de, no, no, que ya lo he entendido, ya me sé la respuesta. Y a lo mejor por eso me saturó un poquito más, me aburrió un poquito más, pero, bueno, está bien. Entonces, más bien sería una película no para fans de David Lynch, sino para gente que quiera adentrarse en ese tipo de cine y es como una especie de buena película de punto de partida, porque es un nivel bastante más rebajado de lo que suele ser el cine de Lynch y te permite enfrentarte a este nuevo tipo de cine de una forma más cómoda, menos agresiva, ¿no? Y menos pseudo-intelectual, pseudo-intelectualoide, ¿no? Que es, pues, una virtud que también hay que reconocer, no quiere hacer gala de una, no sé, de algo que no es, no es pretenciosa, ¿no? Es algo que últimamente a muchas películas cada vez más les ocurre, ¿no? Es arte postmoderno y al final hay mucho amparte. No, Stey no es amparte, pero, hombre, no llega a las cotas de nivel que tiene, pues, un realizador que al final ha creado un estilo propio que se asocia irremediablemente a su nombre y que, bueno, al final, el original es original y la imitación es la imitación. Es una buena imitación por eso. Una película recomendable. Yo, desde luego, le pongo por lo menos un 7. Está guay. Bueno, ahora en spoilers comentar que, bueno, ¿qué es todo? Pues es sencillo. Al final, yo es que ya me di cuenta rápido que todo formaba parte de una visión onírica. Toda la película es un sueño o lo puedes interpretar también, si quieres, como una especie de purgatorio. Desde luego, todo está, por lo menos, proyectado a partir de la mente del accidentado, que es el que interpreta Ryan Gosling. Incluso en sí, si te quieres poner metafísico, puedes incluso decir que la propia película es un vuelco del inconsciente del director. ¿Por qué lo digo? Pues, por ejemplo, por el protagonista que interpreta a Ben McGregor que se llama Sam Forster, que tiene el mismo apellido que el director Mac Forster. Como si el propio director se hubiera puesto ahí en la película trasladando igual cosas de su propia personalidad al personaje. Pero bueno, la cuestión es que se nota desde el principio, bueno, es una locura, o sea, visualmente la película muy ambiciosa, sobre todo en el apartado de montaje y edición. Wow, es los juegos visuales que hace la película para transicionar de una secuencia a otra, de un plano a otro, son, vamos, de aplaudir de pie, o sea, una verdadera muestra de talento, juvenil cinematográfico brutal. O sea, ya solo por eso la película merece el aprobado porque es acojonante cómo atrapa Mark Forster la idea del sueño representada en el cine. Esto es una cosa que siempre se ha querido hacer en el arte. Uno de los artistas que es igual más recordado por ellos es Salvador Dalí, a pesar de que el tipo era más mito que realidad, era más cuento, era más personaje que persona real, pero bueno, ya me entendéis, Lynch es algo que ha hecho muy bien en sus películas, pero el traslado más moderno, igual o contemporáneo que hace Mark Forster en esta película me gusta mucho, incluso en ciertos aspectos algunas cosas me gusta más que en las películas de David Lynch porque de verdad ves la película y dices, es que es como un sueño de verdad, tantos elementos que tenemos cuando soñamos que hacen distinguible al sueño de la realidad pero como que hasta que no te despiertas no acabas de confirmar pero lo que estabas viendo no es más que una proyección de tu mente y que bueno, a veces sí que eres consciente del sueño antes de despertarte yo mismo me he hecho consciente de muchos sueños antes de despertar y bueno, puedes tener estos sueños que controlas, etcétera, pero no hay que entrar en eso porque no va con la reseña sino que me refiero a como la película traslada la idea de que vas de un lado a otro en un sueño y las cosas cambian de sitio en un mismo ambiente y no tiene sentido y de repente pasas de estar por ejemplo pues de la habitación de tu casa abres la puerta y de repente estás en una estación de tren de tu barrio y no tiene ningún sentido pero en la lógica de tu mente a ti en el sueño te funciona y te sigue convenciendo de que hay algo plausible y real ahí ¿no? ¿Cómo hace esto la película? Constantemente cada vez más conforme se acerca al final cada vez más se va haciendo más fehaciente la idea de que todo es un sueño es brutal luego espacios imposibles ¿no? espacios donde tú ves que a dónde van los caminos los pasajes las barandillas las escaleras pues van a ninguna parte o no tienen una lógica forma es decir hay objetos imposibles ¿no? que solo son concebibles a partir del abstracto y no podrían tener una representación real luego bucles bucles espaciotemporales por ejemplo escaleras de caracol excesivamente largas escaleras en general muy largas que por ejemplo dices que este personaje está a nivel de suelo abre una puerta baja unas escaleras y baja como 20 pisos algo que es prácticamente imposible esto ocurre en un par de momentos en la película y luego otra idea más muy bien trasladada en la película es como al ser un sueño digamos que la mente ahorra entre comillas memoria o esfuerzo mental reduciendo la cantidad de variedad que hay en un entorno traducción en palabras simples si os fijáis hay muchas escenas bueno muchas no pero varias escenas donde podréis ver que personas que hay pasando en el fondo digamos los figurantes se repiten constantemente a lo largo de la película y no estamos en un sitio pequeño se supone que es una gran ciudad entonces esto ya te da la idea de que todo es una insoniación son proyecciones de la mente no la realidad otra cosa que es muy llamativa que yo me di cuenta la de tres que esto fue lo que ya me delató digamos la respuesta de la película es la idea de que bueno en varios momentos hay personas muy parecidas no iguales pero muy parecidas vestidas de la misma forma con los mismos objetos es decir por ejemplo una mujer de pelo castaño largo llevando una gabardina negra sosteniendo un maletín blanco exactamente iguales dos o tres algo que vamos por un tema de probabilidad y de estadística en el mundo real es extremadamente raro son probabilidades de una entre millones para que te encuentres eso pues caminando juntas esas personas en la misma dirección con ese mismo atuendo con un aspecto no igual pero muy parecido y en un mismo plano ver tres de estas parejas o de estos tríos de personas de forma digamos anecdótica en el fondo que si tú no prestas atención se te puede escapar pero al mínimo que tengas ojo a visor lo ves y es un poco esta idea que ya se ha repetido también en otras obras audiovisuales como por ejemplo pues Matrix ¿no? se utilizaba en la famosa escena en la que Neo va andando con Morfeo en aquel programa ¿no? que simulaba Matrix y bueno él le va diciendo Matrix es un sistema pero tenemos que desconectar las mentes de los humanos y si os fijáis todos alrededor esto fue intencional obviamente hecho por las Wachowski son o eran gemelos que visten de la misma manera y los hacen pasar constantemente alrededor de los personajes ¿por qué? porque en la excusa de la película era que el programa esa simulación para ahorrar memoria para ahorrar caché pues duplicaba que creaba copias simples de los NPCs nunca mejor dicho para pues aligerar la carga a la CPU digamos de la máquina ¿no? y bueno pues poniendo ya sabéis que Matrix era una película además muy onírica que relacionaba el tema de la realidad la mente los sueños el programa todo rebujado junto pues aquí está trasladado igual al mundo de los sueños con copias simples que hace la mente porque simplemente necesita rellenar ¿no? el entorno de forma regulera para crear una apariencia de realidad pero no una verdadera sensación de realidad porque son elementos que la persona mientras sueña no le presta atención ¿no? y aquí nosotros que somos digamos los espectadores tampoco esto por ejemplo es una idea que por ejemplo Nolan recupera por ejemplo unos años después para su película Inception ¿no? origen otra vez lo vimos visualizado explicado ¿no? con los sueños cuando DiCaprio le explica al personaje del MPH ¿no? pues que las personas que hay son proyecciones al final de la mente como actúan como se mueven porque tienen un aspecto digamos anodino cercano a la realidad pero que al fin y al cabo solo es una proyección y como las mismas proyecciones pueden atacar a la persona a la mente invasora del sueño del individuo y bueno pues en estas cosas la película además de deformaciones de colores de sonidos cosas muy ilógicas ¿no? fijaos por ejemplo un teléfono que coge Naomi Watts en una escena final de la película que parece como una especie de contador de cables eléctricos o una especie de caja de fusibles y sale un teléfono y como que si fuera una goma un cable extensible el cable del teléfono cabinas de teléfono con los teléfonos amarillos cosas completamente ilógicas ¿no? o que pues hay una escena que un personaje está andando por un sitio y hay solo dos bancos y de repente cambia el plano cambia otra vez el plano a otro lado y cuando se vuelve a ver el entorno los bancos son de otro color y en vez de haber dos hay 50 y hay un montón de gente sentada cambios en la atmósfera en la cantidad de luz de pasar de día a noche que la película te cuela al principio como elipsis ¿no? como recortes de tiempo pero que al final acabas viendo que simplemente son estratagemas de la mente ¿no? todas estas ideas están muy bien trasladadas visualmente y bueno otra sempiterna idea es la de dos personajes que son la misma persona en este caso el personaje de Ewan McGregor y el de Ryan Gosling en cierta manera porque el doctor es una proyección que hace Ryan Gosling todo lo que ocurre en la película es lo que está ocurriendo en la mente del chico del accidentado mientras está ahí tendido en el arcén en el puente justo antes de morir porque no acaba de aceptar lo que ha ocurrido él sabe que tiene una culpa que ha hecho algo malo que si perdió a la familia que si sí que si no necesita también el perdón del padre por eso hay esa escena donde el padre ciego que interpreta a Bob Hoskins pues le vuelve a mirar y como que se abraza y él le pide perdón ese perdón que él necesitaba decirle por haberlo matado en el accidente aunque vemos al final que en teoría no era culpa suya se le reventó un neumático no fue una negligencia o que fuera borracho o que fuera distraído o lo que fuese pero obviamente él se culpa por haber sido el único superviviente y claro la tragedia es que mata a su novia y mata a sus padres ya está era su cumpleaños seguramente iban todos a celebrarlo él su novia y sus padres los suegros de la chica y ocurre ese fatigo que haciente y destroza su vida y casi que al final prefiere morir y simplemente como el que llega a la escena que es el personaje de Iwan McGregor le dice que soy soy doctor soy médico pues y la chica que es Naomi Watts que es enfermera que no es artista o profesora de arte él en el subconsciente como los ve ahí a los dos pensará confundirá que son pareja por eso en el sueño ellos son pareja él dice que es doctor no dice de qué pero él en la ensoyación pues dice que es psiquiatra lo convierte en su psiquiatra porque él lo que le dice es te quiero ayudar voy a ayudarte concéntrate en mi voz tal él en el sueño pues lo proyecta como un psiquiatra que lo quiere curar que lo quiere ayudar es decir simplemente traslada esa poquita información que tiene mientras estás en mi inconsciente a su sueño y por eso convierte a Naomi Watts en la novia y su vertiente artística que él tiene de artista la proyecta en la chica también haciéndola una especie como de artista frustrada que es depresiva etcétera es su propio lado depresivo y también el personaje del doctor es convertido en una parte de él digamos que Ryan Gosling en la película en el sueño es su mente inconsciente la que acepta la surrealidad de las cosas por eso es el que al final dice esto no es real esto tiene que terminar tengo que morir y digamos que el personaje de Sam Forster el doctor el de Iwan McGregor es su mente pero su mente consciente racional la que dice no si esto es lo que estoy viendo tiene que ser la realidad porque al final que es la realidad sino lo que interpretan mis sentidos y mis sentidos todo lo que perciben son impulsos eléctricos en mi cerebro y por eso se da esta lucha uno diciéndole te voy a salvar y el otro diciendo no hay que aceptar la muerte y hay que morir y al final esa parte digamos es la que entre comillas gana porque él termina muriendo allí en la misma calle porque la ambulancia no llega a tiempo hay mucho tráfico y no puede llegar a tiempo ya está y lo de que el doctor le pida o no se atreva a pedirle matrimonio a la supuesta novia que es Naomi Watts es porque él pensaba pedirle matrimonio ese día de su cumpleaños quizá delante de sus padres a su novia la peli roja y no lo consigue y como en ese momento de semi inconsciencia parece que confunde a Naomi Watts con la novia le dice me perdonas te casas conmigo y ella pues simplemente por no hacerle pasar el mal rato porque piensa que puede morir y obviamente pues darle unas palabras de aliento le dice si te perdono y me casaré contigo ya está por eso él en el sueño proyecta constantemente la idea de Sam Forster queriendo darle el anillo a su pareja pero no atreviéndose a hacerlo porque es la mente racional la que repiensa y repiensa y repiensa todo la que no tiene parte de emocionalidad que nunca acaba de dar el paso y ya está y al final entre comillas que es un poco como la alegoría de la película al leer morir se acaban conociendo los dos personajes de la vida real de el doctor Ewan McGregor y la enfermera Naomi Watts porque le dice al final a partir de esa desgracia surge algo bonito como es una relación te da ese como mensaje de esperanza la película lo que él vio en su mente que ellos dos eran pareja termina cumpliéndose en la realidad entre comillas gracias a su desgracia del accidente del choque en carretera y termina la película con ese desenlace todos los que estaban a su alrededor viendo como él moría el niño que pregunta mamá se va a morir que tiene el globo plateado el actor que interpretaba a Héctor Salamanca pues que es uno de los testigos que le suelta un mensaje arrogante pues también luego son todos los que aparecen en las proyecciones los ancianos que le hacen una fotografía cuando él está viendo las morsas o focas no sé qué es en el acuario que están al otro lado y hacen el mismo comentario el señor que está subiendo el piano es otro testigo que está ahí horrorizado todos los que aparecen en la película que son proyecciones son todos los testigos que él ve justo en su lecho de muerte en ese último paso que está dando bien sea su mente o bien sea el purgatorio eso la película te lo deja deducir a ti mismo está bien que no lo sentencie porque también muchas películas con purgatorios ya hemos visto películas muy buenas como La escalera de Jacob que además es una muy buena película de terror y y eso es la película por eso digo que es un poco intrascendental es como da bueno pues un chaval que ha tenido un accidente una desgracia y todo lo que ocurre en la película es lo que él ve en su mente en esas fracciones de tiempo y dices pues no es muy trascendental por eso a lo mejor la película te deja un poco así como que en la inopia no te deja muy reflexivo ni nada pero por otro lado te hace pensar pues en la propia idea de la muerte lo frío que también es el mundo de hoy ya la digo la película es de 2005 pero al fin y al cabo es la situación contemporánea si Mark Foster hubiera hecho esta película hoy en día hubiera sido también mucho más depresiva y más negra ya lo digo porque viendo la realidad del mundo de hoy es para echarse a correr para echarse a temblar y bueno te muestra como algo aparentemente inocuo para la mayoría de nosotros que es ver un accidente y alguien que muere un accidente para la persona que lo sufre es el todo y esta idea de tu vida pasa delante de tus ojos sería un poco el handicap de esta cinta es un poco lo que representa no tu vida pero si todo lo que a ti te importa todo lo que a ti te preocupa todo aquello que tienes que resolver antes de irte entre comillas y hablando hablar para el otro barrio y bueno eso sí que te deja pensando en ese sentido porque dices a todos nos puede pasar todos pensamos queremos pensar que moriremos en nuestro lecho mayores habiendo tenido una completa vida habiendo visto mundo conocido personas cada uno con sus más y sus menos pero más o menos esa es la idea general que a todos nos gusta pensar y la realidad triste realidad es que no todos por no decir muy pocos llegan a eso que muchos podemos morir en cualquier momento que la muerte está ahí en un accidente de coche en una bala perdida en una pelea que termina mal en una enfermedad que aparece de repente hay tantas cosas y en ese momento cuando llega de verdad y dices ya está aquí y ya no hay vuelta atrás y me voy a morir como tiene que ser ese proceso mental sobre todo cuando no has hecho digamos las paces contigo mismo o con los tuyos que esa es la carga pesada que lleva el personaje Ryan Gosling en la película pues no es tan sencillo como decir me muero y ya está muchas veces en el cine se te presenta de una forma súper liviana y tenemos una insensibilidad hacia muertes entre comillas intrascendentales en el mundo del arte que no le damos más vueltas pero piensas si esto fuera la vida real no sería moco de pavo pero bueno yendo más ahí es que aunque fuera la vida real vemos sucesos noticias trágicas brutales día a día y en un momento pues piensas tal esto lo otro pero a los dos días te has olvidado porque te toca muy de lejos solo cuando nos afecta muy de cerca verdaderamente eso nos queda marcado para siempre fuera de eso es completamente intrascendental te tiene que tocar de cerca o peor te tiene que tocar a ti para que llegues a ese nivel de raciocinio de también de emocionalidad es un poco las dos cosas como representa la película y pues queda perfectamente patentado aquí por Mark Foster bueno como ya digo una película muy interesante que da que pensar si os ha gustado la reseña ya sabéis dadle like compartid el vídeo y nos vemos en la próxima y nos vemos nos vemos Gracias por ver el video.